Y en Cúcuta, la Policía Metropolitana ha fortalecido los controles en cuanto a servicios turísticos en la ciudad para verificar que actualmente se cumplan los protocolos biosanitarios. Respondiendo a solicitudes, quejas y denuncias de la ciudadanía, se adelantan controles de verificación de medidas de bioseguridad a hoteles y empresas de transporte terrestre por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Bueno, el beneficio es de que confíen primero en su policía, segundo, de que están entrando en un hotel que está formalmente constituido, que cumple con las garantías de bioseguridad y cuenta con toda la documentación exigida ante la ley para su funcionamiento. Cuando un documento de esto no está al día, se puede ejecutar el cese temporal de actividad, en el cual se informa al señor inspector de policía. Algunos de los documentos verificados a los prestadores de servicios turísticos son Cámara de Comercio, Registro Nacional de Turismo, Certificado de Bomberos, Concepto Sanitario y Derechos de Autor. La policía siempre viene a revisarnos la documentación. Ellos están muy pendientes de todo el manejo del tema turístico. Siempre vienen verificando que todo esté en regla y para nosotros y para el medio hotelero es muy importante. Las actividades de registro y control buscan garantizar la buena prestación de servicios turísticos en la ciudad y el área metropolitana en medio de la paulatina reactivación económica.